¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer he brillado al cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazemín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertarás si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer he brillado al cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazemín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer he brillado al cielo en tu mirar? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? 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 Gracias.